Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán. Pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Muchos de nosotros, al igual que Pedro, habríamos dicho a Jesús, que también estaríamos dispuestos a dar incluso la vida por él. Pero la realidad es, que en la vida diaria, en el día a día, somos muchos también los que, como Judas, traicionamos a Jesús. Y lo hacemos siempre que actuamos en contra de lo que él mismo nos dice en su palabra. Cuando no perdonamos a los que nos hacen mal, cuando aborrecemos a nuestros enemigos, cuando nos comportamos como uno cualquiera, y no nos identificamos como cristianos verdaderos, sino que lo hacemos siempre y únicamente cuando esto nos trae algún beneficio. Vamos a hacer el esfuerzo de serle fieles a Jesús en las buenas y en las malas, y Él nos va a recompensar con la vida eterna. Recuerda pedir a Dios por la salud de los enfermos en tus oraciones, en especial por aquellos que están en un estado delicado. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.